Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, hemos vuelto al campo de fútbol para haceros un tutorial más Hoy os vamos a enseñar uno de los chutes más bonitos que hay en el fútbol El chute de precisión o de rosca, pero no desde parado, sino en jugada Chicos, ¿queréis aprender a hacerlo a la perfección? ¡Empezamos! Venga chicos, os hemos enseñado a hacer chutes con rosca y de precisión desde parado, desde falta Pero hoy os lo vamos a enseñar a hacer en movimiento, por lo cual es mucho más difícil de ejecutar Y dividiremos este tutorial en cuatro pasos El primer paso es escoger en qué posición o desde qué posición vamos a hacer el chute de rosca O sea, cuándo elegir el chute de rosca o de precisión, ¿sí chicos? Por lo cual, yo que soy diestro en este caso, sí, lo vamos a hacer para los diestros Los zurdos totalmente al contrario, sólo elegiría el chute de rosca cuando estuviera en esta posición del campo, ¿sí? Si cogemos el centro de la portería, sería desde el centro de la portería, ¿sí chicos? Hacia mi izquierda, ¿por qué? Porque tengo toda la portería, veo toda la portería y puedo elegir mucho más fácil si chutar abierto o chutar cerrado Y tengo más probabilidades de éxito en este chute de rosca, ¿sí? Evidentemente, si estáis más cerrados, o sea, en la otra banda, también lo podéis hacer Pero si queréis grandes probabilidades y que el chute os salga excelente, en la posición idónea sería en esta parte del campo Paso, la carrera hacia el balón Es una de las partes más importantes de este tutorial porque será o decidirá si el chute va a ir con buena rosca Si va a ir bien hacia la portería, si va a ir entre los tres palos, será la carrera del balón ¿Por qué? Porque el balón está en movimiento Entonces, al estar en movimiento, tenemos que guiarnos muy muy bien para llegar al balón Cuando esté en movimiento y que el pie de apoyo, sí, nos quede más o menos a esta distancia del balón Es lo más importante porque así podremos tener un buen ángulo de chute y poder darle bien al balón Sí, chicos, por lo cual, practicando muchísimo y con mucha práctica, sí, chicos Conseguiréis hacer bien este paso, ejecutar bien el paso de carrera Para que siempre cuando lleguéis al balón en movimiento, sí, tengáis el pie de apoyo más o menos a esta altura Que sería más o menos con la punta de nuestra bota hacia el final del balón, sí, para llegar Y poder tener sobre todo un buen ángulo de chute que nuestra pierna con la que vamos a chutar Se pueda levantar bien y tener un buen ángulo de chute, sí, chicos Por lo cual, punto importantísimo, llegar bien al balón, sí, porque está en movimiento y es realmente importante Venga, chicos La parte de golpeo con la que vamos a golpear el balón Como siempre, cuando hacemos un chute de precisión o un chute de rosca, golpeamos con la parte interior del pie Luego, la modificación será si queremos chutar el balón, o sea, la rosca cerrada o abierta, sí Entonces aquí es donde deberemos mover el tobillo y será lo más importante la dirección del tobillo para saber dónde va la rosca Fijaros, si yo, por ejemplo, a la hora de chutar, voy a chutar y cierro el tobillo, sí, chicos Cuando chuto, cierro, el chute va a ser una rosca cerrada Por lo cual va a ir a la banda más cerrada en la posición en la que nos encontremos Si yo, cuando voy a chutar, en vez de abro, sí, el tobillo, lo veis, sí, chicos Abro el tobillo, sí, el balón se alejará hacia la banda derecha de mi chute Ahí estaría la máxima importancia de por dónde vamos a golpear el balón Siempre con el interior del pie, sí, chicos Pero sobre todo el movimiento del tobillo va a elegir dónde va a ir el balón hacia la portería Último paso La posición del cuerpo, todo va, chicos, como siempre os digo, en un tutorial tenéis que hacer todos los pasos perfectos Para que al final os salga un chute de precisión correcto e imparable, sí La posición del cuerpo va muy en relación a cómo hagamos el giro de tobillo Si queremos chutar cerrado o queremos chutar la rosca abierta, sí, chicos Si queremos chutar cerrado, ¿qué es lo que haremos? Giramos el tobillo, como acabamos de decir, pero el cuerpo también gira O sea, el cuerpo gira en la misma dirección que el tobillo, sí, chicos Sería algo así, ¿vale? Gira hacia adentro ¿Que queremos chutar una rosca abierta hacia el otro lado? Lo mismo, el tobillo girará, en este caso, hacia afuera, sí, chicos Y el cuerpo se quedará mucho más recto ¿Por qué? Porque así podremos precisar muchísimo mejor el chute de rosca Ahora, a cámara lenta, os enseño unos ejemplos de todo lo que hemos estado repasando Para que os quede muchísimo más claro las posiciones tanto de tobillo como de cuerpo Sí, chicos, venga, ¡a entrenar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, hasta aquí este tutorial Espero que os haya gustado muchísimo Espero que pongáis en práctica todos los consejos que os he dado Como habéis visto, es un tutorial donde la bola se tiene que poner muy, muy cerca del palo Por eso hay tantos palos en los vídeos, como habéis visto, sí, chicos Y dejadlo en comentarios, como siempre hacéis Que habéis marcado gola, hacéis gracias al tutorial que me pone súper, súper contento Chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejadle un buen like Suscríbete al canal para más vídeos como estos Y seguidnos en Instagram, arrobatecfutbol21 Chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!